¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Gabriela, muchas gracias por el paso de conversación. Le parece empezar con Venezuela, justamente la Cámara Alta aprobó un proyecto de resolución que condena fraude electoral en ese país y le está pidiendo al presidente Boric romper relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted estaría de acuerdo con romper relaciones con Venezuela? Bueno, fui una de las firmantes y promotoras de este proyecto de acuerdo que se votó ayer en la sala del Senado. Y creo que en el contexto que hoy tenemos del resultado de las elecciones venezolanas y la falta no solo de reconocimiento por parte del régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, las percepciones, las personas desaparecidas, escarceladas, y además el hecho de haber expulsado a toda la misión diplomática nuestra, todos los que estaban en la residencia de la Embajada de Venezuela, yo creo que lo único que hace reflexionar es en torno a cuál es el sentido de mantener relaciones con ese país que no respeta los principios democráticos y que además no respeta los derechos fundamentales de las personas. ¿Qué espera usted del presidente Boric? Justamente que reconozca a Edmundo González como ganador, aunque ha sido bastante sincero en su postura de lo que ha pasado hoy, todavía no lo reconoce. Efectivamente, yo creo que el presidente Gabriel Boric fue de los primeros, ¿no es cierto?, en poner luz respecto a lo que estaba pasando allí y exigir las actas de las votaciones, los estados de las votaciones, pero creo que llegó el momento de dar un paso más. Sobre todo cuando el único organismo internacional que fue autorizado para estar en Venezuela, en los comicios del Centro Carter, que nadie podría decir, ¿no es cierto?, que es un organismo de derechas antidemocrático, sino que todo lo contrario fue claro en emitir su juicio respecto de lo que se había vivido en Venezuela. Por lo tanto, creo que hoy, con las cartas democráticas del presidente Gabriel Boric, que nadie podría negar, sería de verdad importante para no solo venezolanas y venezolanos en Venezuela, sino que en el mundo y para la comunidad internacional, que él marque el rumbo respecto de lo que ahí ha ocurrido. Entonces, que reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones y romper relaciones. Que rompa, exactamente, que reconozca el triunfo de Edmundo González como presidente de nuestro país y que además rompa definitivamente relaciones con Venezuela. Vamos a lo nuestro, senadora, a nuestros temas aquí. Ya les comentábamos que se reunió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hablar de pensiones, puntos en común y discrepancias. ¿Cómo va ese diálogo? Bueno, fue una buena reunión desde el punto de vista técnico. Fuimos además no solo parlamentarios de demócratas amarillos. El presidente de Amarillo, el diputado Andrés Ibanet, no podía estar porque tenía sesión ese día en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero estaban técnicos, hombres de reconocido prestigio como José Pablo Arellano, en la reunión, no es cierto, Álvaro Clark, por parte de Amarillos y Jorge Zelaibe y Fuerzaín por parte de Demócratas, más el senador Walker y quien habla. Por lo tanto, fue una buena reunión con el ministro, con la subsecretaria de Hacienda y con el equipo que lleva este tema. Y en esa reunión le planteamos, no es cierto, no solo aquellos temas donde creemos que hay miradas compartidas y hay que avanzar, como el tema de aumento de la cotización, los fondos generacionales, el mejorar las pensiones de las mujeres, que creo que es algo muy importante y hacerlo a partir de tener unas tablas únicas de mortalidad que permitan mutualizar al final el riesgo, que es un concepto muy importante, porque si no, las consecuencias las pagamos nosotros las mujeres, que por nuestra condición fisiológica, no es cierto, muchas veces, no en todos los casos, pero en la inmensa mayoría, tenemos que entregar parte de nuestra vida activa laboral a la crianza de los hijos y eso hace que tengamos menos densidad y por lo tanto menos ahorro de cotización. Entonces, eso es algo como compartido. El tema de la pensión garantizada universal y ver de qué manera, primero, excluimos al 10% más rico y, en segundo lugar, vemos parámetros objetivos y, claro, estables, conocidos por todos para el gran ajuste de la misma. Y, además, el tema donde también hay mirada compartida, que es la licitación de carteras. Más el tema de los fondos generacionales, para terminar con los multifondos y el riesgo que muchas veces supone para las personas mayores esta modalidad y pasar a los fondos generacionales. Competencia en la industria, solidaridad, otro de los puntos, me imagino, que debatieron. Creo que se vio todos esos temas, competencia en la industria, fondos de solidaridad, el toque imponible, estabilidad de las futuras pensiones, la distribución de las cotizaciones no abonadas. Ojo ahí, un tema bien importante porque hoy día tú tienes un mecanismo, ¿no es cierto?, para declarar y pagar las cotizaciones, que es conocido por todos, y se ha señalado entre algunas propuestas que esto debiera repartirse cuando no se enteran los ahorros de las personas. Yo creo que hay que poner ahí luces rojas porque si los ahorros tuyos no se enteran en tu cuenta, malamente podrían ir a dar a un fondo común. Lo que hay que hacer es que vayan a tu cuenta. Distinto es el caso, ¿no es cierto?, de los trabajadores que han muerto y no se apersona nadie, ningún familiar, a reclamar esos ahorros. Y pasan muchos años y quedan ahí en el limbo. Bueno, en ese caso, obviamente, uno entendería que puedan ir a un fondo común donde se haga solidaridad. Y vimos también el tema de la cobranza, el tema de la revisión de la industria, el tema de inversiones. Y lo que hemos dicho nosotros es que nosotros creemos, primero, que este es un tema que hay que cerrar en este periodo legislativo. Segundo, que tenemos que construir una mirada compartida. Y tercero, que tenemos que hacerlo sobre la base de datos ciertos y objetivos. Porque hay algo que no nos puede pasar, no nos podemos equivocar. Porque las consecuencias no las van a tomar, no las van a sufrir ni vivir, probablemente los que tomen la decisión. La van a sufrir la inmensa mayoría de las personas que dependen, ¿no es cierto?, de las decisiones que tomamos nosotros. Entonces, aquí, los datos objetivos, transparentes, que sean conocidos por todos, que nos permitan proyectar y hacer una estimación del resultado de esta reforma, es fundamental. El tema del 6%, sigue siendo uno de los puntos más complejos. Usted ha dicho que hay que mirar con detención esta gradualidad, la implementación del 6%, pues, las pymes, es un tema que genera impacto y no es menor. Así es, toda la razón, Gabriela. Yo he sido bien majadera en esto, lo dijimos también en la reunión. Fue parte de la, digamos, uno de los temas que generó análisis y más tiempo en la reunión. También como el tema del aumento del top imponible. ¿Y por qué? Porque esto trae consecuencias. Y las consecuencias, en el caso, ¿no es cierto?, de aumentar la cotización 6% adicionales, que son de cargo del empleador, no es que le vayas a rebajar tú a la remuneración del trabajador que hoy día tiene, no, tienes que poner encima de la mesa 6 puntos de lo que le pagas a tus trabajadores. Obviamente a las pymes le afecta, porque, y todos sabemos que es un dato real y objetivo, hoy día, datos así macro, más del 50% de la generación del empleo está en manos de servicios. Y en ese mundo, ese mundo es responsable del 70% del empleo en nuestro país. Y muchos de esos generadores de empleo son pymes. Entonces, si tú le dices a esa persona, sabe que de ahora en adelante su planilla de gastos de trabajadores va a aumentar en un 6%, no es algo que tú puedes hacer de la noche a la mañana. Y si hay algo que uno tiene que reconocer y felicitar de lo que fue los famosos 20 años de los gobiernos de la concertación es que se hicieron políticas públicas graduales, progresivas, que permitieron estabilizar, ¿no es cierto?, la decisión. Y eso también corre para el otro tema que también se analizó con detención, que era el tema del aumento del tope imponible. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión así y dices, ya, vas a cotizar sobre un millón, por lo tanto, si tú ganas un millón de pesos y le vas a rebajar 10%, son 100.000 pesos, ¿no es cierto?, que se van a ir a un ahorro para tu futuro. Está bien. Si tú le dices, ya, pero ahora no van a ser 10%, va a ser 16%, eso significa que esa decisión, aunque tú le pongas ese 6% de cargo al empleador, en salud tiene impacto. Y, por lo tanto, lo que tú destinabas a salud va a aumentar desde el punto de vista de la rebaja de tu liquidez. Y si tú tenías contratado un seguro de salud adicional, si tú tenías pensado que si te vas, ¿no es cierto?, a atender médicamente y quieres pagar la libre elección, tienes liquidez para hacerlo, ahora ya no vas a tener esa misma liquidez. Entonces, las decisiones tienen consecuencias. Y, por lo tanto, hay que analizarlas en el contexto. Y en seguridad social, lo que destinabas en pensiones, si no excluye salud, también afecta salud. Oye, senadora, ¿usted cree que con este protocolo de tramitación que anunció la semana pasada el gobierno, ¿estamos más cerca de tener reforma aprobada en este gobierno? Yo espero que lo que ha venido haciendo la Comisión de Trabajo con el gobierno permita avanzar con un calendario que es conocido y público por todos. Sí. Despeja cualquier duda de manejo, ¿no es cierto?, en beneficio de alguno de los actores, la agenda de pensiones, y dé certeza a todas y a todos respecto de que tiene un horizonte más o menos conocido. Yo, la verdad, es que soy de las que celebro los acuerdos y si son buenos acuerdos, los celebro dos veces. Y por eso es tan importante que los datos, que los números conversen por lo que se muere. Y es lo que ha insistido mucho el equipo técnico que está acompañando hasta ahí. ¿Estamos más cerca, entonces, podríamos decir? Yo espero que estemos más cerca. Yo creo que esta es la oportunidad en que legislemos por fin este tema y que lo hagamos, Gabriela, además, entendiendo que este es un tema que es tremendamente técnico, que no lo podemos hacer a partir de consignas. Porque si lo hacemos a partir de consignas, el objetivo, que es mejorar las pensiones, no va a resultar. Y eso es algo que no podemos arriesgar, sobre todo pensando en las personas mayores. A mí me tocó, como presidenta del Senado y presidenta de la Comisión de Hacienda en el gobierno pasado, legislar y sacar adelante la pensión garantizada universal, la PGU. Y eso fue un salto cualitativo y cuantitativo en las personas, en las familias de nuestro país. Y, por lo tanto, las buenas legislaciones son buenas noticias para hombres y mujeres. Oiga, senadora, usted nombraba la ex-conceptación. La aprovecho de preguntar por Michelle Bachelet, la ex-presidenta, que está apareciendo en muchísimas actividades, estuvo ahí con el alcalde de Maipú, incluso la oposición acusó intervencionismo. Tras este acto ahí, junto a Michelle Bachelet, suben las encuestas. ¿Qué visión tiene usted respecto a las intenciones que podría tener? A ver, yo leí una entrevista de la ex-presidenta Bachelet que decía que no era buena noticia que no hubieran nuevos liderazgos y que ella esperaba que estos liderazgos surgieran y que a esta fecha, en la sección pasada, la verdad es que Gabriel Boric no existía. Por lo tanto, ella confiaba en que iba a haber alguien para, en el sector a que ella pertenece, ¿no es cierto?, postular a la presidencia de la República. Ahora, yo, más allá de eso, si ella quiere ser candidata, es una decisión que nadie le podría enrostrar. Y la pregunta es, bueno, queremos un presidente que estemos tan sensibles como, por ejemplo, el tema de Venezuela no tiene una posición clara. Y lo digo a partir de una editorial que escuchaba de Manuel Astorga, en que él decía, la presidenta Bachelet en este tema ha guardado silencio, a pesar de que su partido, el Partido Socialista, ha sido muy crítico del Partido Comunista. Y él decía, llama la atención, porque hace poco la ex-presidenta escribió una columna hablando del riesgo de los populismos de derechas en el mundo, que llevan a situaciones de populismo y polarización. Pero decía él, nada ha dicho de lo que está viviendo hoy día Venezuela, que es muy parecido a lo que ella, con una muy buena columna, declaraba, era un peligro para los países. Bueno, en Venezuela lo estamos viviendo, decía, y no, la presidenta Bachelet no ha dicho nada. Y ella fue comisionada de derechos humanos en Naciones Unidas, por lo tanto... ¿Por qué cree que no ha dicho nada? Claro, ¿por qué cree que ha adoptado esta postura respecto a lo que está pasando en Venezuela? Mira, me cuesta entenderlo, me cuesta entenderlo en una persona que tiene los valores, los principios, que todos le conocimos. y creo que ella debiera ser obviamente una luz desde el punto de vista de los líderes democráticos que le demande a Maduro, sobre todo por el rol que jugó en Naciones Unidas, que le demande a Maduro la entrega y el reconocimiento del poder. Creo que la dictadura de Maduro, con todos los horrores que le conocemos, es bien, bien compleja. Y yo quiero decir aquí algo. Ayer estábamos sacando la firma para una declaración de condena a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entre mis colegas senadores, yo hoy día voy a hablar con uno de ellos porque no quiso firmarla, porque la declaración hablaba de desaparecidos y dijo que no habían desaparecidos en Venezuela. La verdad es que me impactó y voy a conversar, diría, con él. No voy a dar el nombre, obviamente, hasta no poder hablar con él. Porque no logro entender que un senador de la República, del mundo del socialismo progresista, no firme una declaración que denuncie algo que es conocido por todo el mundo. Oiga, le preguntaba yo por ese acto ahí en Maycú, en la oposición, están acusando de intervencionismo tras esta actividad. ¿Usted cree que fue intervencionismo lo que pasó ahí con el alcalde, y Michelle Bachelet? La presidenta, la expresidenta Bachelet no tiene ningún rol en el gobierno, que es una ciudadana, expresidenta de la República, además, que obviamente podrá acompañar cualquier actividad pública en nuestro país. Yo no le veo ahí ningún tipo de problema. Ahora, obviamente, eso tiene defensores y detractores como todo en la vida. Habrá algunos que les gustará estar acompañados por la expresidenta Bachelet, habrá otros que espero les guste estar acompañados por mí en las actividades, así que la verdad es que no creo que eso sea intervencionismo para nada. Bueno, justamente, el despliegue de demócratas de cara a la elección municipal, que me he contemplado visitar varios lugares, el MAU, la Araucanía, Vivo Vío, una gira para respaldar justamente a las cartas municipales de la tienda. ¿Qué expectativas tienen para su partido en estas elecciones? Estamos muy contentos porque llevamos 41 candidatos a alcaldes como demócratas. Es una cifra importante pensando que somos un partido que recién el 28 de julio cumplió un año de vida legal, un poquito menos de dos años ya desde que nos constituimos con el acta de constitución como partido político. y obviamente tener 41 candidatos a alcaldes, más de 100 candidatos a consejeros regionales, dos candidatos a gobernadores, Francisco Martínez en Tiempo, Ana Araneda en Vivo Vivo y tener más de 700 candidatos a concejales y concejalas en todo el país, no en todo el país, en varias regiones del país. Estamos hablando de 13 regiones donde nos logramos constituir y ahora estamos avanzando a las otras tres que nos quedan. nos hace sentir muy bien y vamos a acompañar a nuestras y nuestros candidatos a lo largo de Chile. Desde el norte donde tenemos candidatos en la Centro de Ica Parinacota en una de Putre con Fabián Ilaja pasando por Iquique con Jorge Zavala o la comuna de Colcane con Javier García actual alcalde que además ha estado en el foco de la noticia por lo que pasa ahí nosotros con toda la frontera hasta llegar al sur de nuestro país en la región de la Araucanía donde tenemos varias cartas y yo vivo también por cierto y Maule quiere decir que es mi región pasando por la región metropolitana donde tenemos rostros y figuras muy importantes como Patricio Sistana Pudahuel Camila Avilés en Renca Rodrigo Iturra San Miguel en fin tenemos un pool de candidatos bien interesantes que además han tenido roles o tienen roles actualmente Patricio Sistana en Pudahuel ha sido un rostro que ha estado muy presente a raíz de todo el tema del corte de energía ¿se la juega con un número senadora? Mira la verdad es que el que logremos primero reelegir a Javier García en Colcane o a Patricio marcharte en Lota ya sería un triunfo pero yo creo que cualquier número sobre dos va a ser un buen número para nosotros y vamos a trabajar para que nos vaya muy bien porque creemos que vamos a por primera vez después de mucho tiempo darle a la ciudadanía un espacio en el centro Demócratas es hoy día el centro Demócratas Amarillo además estamos en esta coalición de centro democrático que espero nos permita poner el sentido común a las discusiones hoy día y lo digo a raíz de lo que está viviendo Isabel Amor en estos días una persona contradictoria o presidente de la fundación Iguales ha luchado por terminar con la discriminación en nuestro país y está viviendo una situación que es de verdad inexplicable y que ha hoy día incluso sacado una columna del profesor Carlos Peña en el medio de la circulación nacional que pone el foco ¿no es cierto? en que tenemos que respetar a las personas por lo que son no podemos cargarle la historia de sus padres o sus parientes yo acompañé a Isabel Amor estuve con ella llamé a la directora de Cernamex la verdad que me pareció increíble las explicaciones que me dio hablé ayer por whatsapp con la ministra de la mujer y me dijo que es feliz que ya nos juntamos le dije que sí espero poder materializar esa reunión porque creo que no hay situación posible para lo que ella ha vivido sobre todo en un gobierno que se dice feminista defensor de las minorías defensor no es cierto de principios que son importantes y que está haciendo esto nos parece de verdad inconsistente perfecto senadora le queremos dar las gracias por haber conversado con nosotros